¡Dejarlo ir! Excelente oferta. ¿Tú qué crees, Polly? ¿Aceptarías el trato? Es Hank. Su nombre es Hank. ¿Qué te parece, Hank? Debería dejarte ir. Soy el oficial Sraider para usted. Y puedes irte al demonio. Hank. Escúchame. Tienes que decírselo. Tienes que decirle ya que podremos solucionarlo. Por favor. ¿Qué? ¿Quieres que le ruegue? Eres el hombre más inteligente que conozco. Y a la vez el más estúpido. Ya lo decidió hace diez minutos. Haz lo que dé. Así es. Ser Del lado. C Disability. Acá. Sí. Gracias por ver el video.